Y ahora pasamos al espacio de preguntas. Si tuvieran algunas dudas, por favor, dámela a llegar en este momento para poder conversar acerca de ello. ¿Cuál es la diferencia entre marcas de lujo y marcas premium? Esa es la primera pregunta. Bueno, las marcas de lujo o artículos de bienes de lujo, la diferencia con las marcas premium, específicamente se refiere a la calidad del producto, a la materia prima que contiene el producto que se ofrece al mercado mundial o local. Cuando un producto es bien de lujo puede tener un precio interesante, un precio importante sobre el consumo masivo, los productos masivos del mercado y se puede encontrar dentro del rubro de artículos de bienes de lujo. Sin embargo, un producto premium es el producto que dentro de su materia prima, dentro de su material base, contiene una calidad importante, certificada, garantizada, donde se comunica tanto en el empaque, tanto en el acabado del producto. Y hay una gran diferencia entre ver un producto de lujo, tal vez mencionado de lujo, porque el mercado de bienes de lujo es amplio, como ya conocen, o acabo de mencionar, como nueve segmentos. Sin embargo, los productos premium sí tienen que brindar esta información adicional, garantizar que el producto es premium en base a sus materias primas diferenciadas y de gran calidad. Gracias, Elisa. Siguiente pregunta. ¿Cómo golpeó la pandemia este sector de negocios? ¿Y qué tipo de marketing usan para los artículos de lujo? Esta respuesta es, de alguna forma la mencioné al inicio con un tema de conocer el mercado de bienes de lujo, pero es importante que también la podamos ver en cifras, porque según las consultoras más importantes a nivel mundial, donde nos muestran números interesantes acerca del mercado de bienes de lujo, podemos ver en el año 2020, 2019-2020, donde se esperaba antes de la pandemia que continúe el crecimiento del mercado global de bienes de lujo, un importante retroceso, ¿no? Eso estamos hablando aquí, si no me equivoco, de billones de euros. En el año 2020 se disminuyeron a 220 billones de euros a nivel global, a nivel mundial, y la recuperación para el año 2021 ha sido importante también. Sin embargo, para contestar la respuesta, ¿cómo impactó? Perú impactó en las ventas directamente, haciendo una drástica disminución de ingresos en todos los países del mundo. Perú también fue uno de los países que sufrió esta baja. Sin embargo, las perspectivas y las proyecciones a futuro se ven muy positivas. El año pasado ha sido un ingreso importante de 283 billones de euros a nivel mundial, donde mencioné que Asia es el principal protagonista, siendo el líder de ingresos a nivel mundial. Las Américas no se quedan atrás y estamos por sobre Europa y Japón. Entonces, sí hubo un impacto negativo muy importante, en base directamente a los ingresos. Sin embargo, estas proyecciones son positivas. Gracias, Elizabeth. Acá tengo otra pregunta. ¿Existe un precio mínimo para que una joya se considere de lujo? ¿O qué características en especial debe tener para considerarse de lujo? Bueno, trabajando en una empresa global como es Mikey, que acabo de presentárselas, nosotros, nuestra misión es acercar el lujo a todas las personas del mundo. Queremos que todas las personas conozcan de alguna forma el lujo y lo puedan llevar consigo. Por eso, nosotros, dentro del plan emprendedor, manejamos precios de entrada interesantes desde los 99 dólares. Estamos hablando de un anillo, tal vez de oro, con algún diamante. No tenga el carat de un diamante, de un anillo de compromiso, no tenga el peso. El carat, estamos hablando del peso del diamante. Donde pueden adquirir joyas que van a ser garantizadas de manera internacional. Y se puede decir que los precios son factores que tienen que diferenciar mucho en base a los productos y en base a las marcas que los ofrece. Mikey ofrece productos desde los 99 dólares. Ofrece productos de bienes de lujo, de oro, de diamantes, de gemas, desde los 99.99 dólares, principalmente para las Américas, porque es un público que no conoce de manera completa o de manera puntual acerca de lo que se refiere a un bien de lujo. Y eso es en base a la falta de confianza, a la falta de información que no maneja Perú y no maneja otros países de Sudamérica. Para poder adquirir un bien de lujo. No significa esto, comprar algo caro. Significa comprar algo que te brinda una garantía importante y que te pueda durar en el tiempo. Y te pueda brindar confianza y una experiencia importante de compra. Donde te sientas no solamente satisfecho, sino que confíes que es un producto que va a ser de alguna forma una joya para ti, para tu familia o un producto como una inversión a futuro. Entonces los precios no es un factor determinante para poder usar un bien de lujo. Sin embargo, esto, las marcas que mayormente son más conocidas a nivel de bienes de lujo, sí manejan precios muy fuertes. Pero actualmente está habiendo mucha accesibilidad para poder adquirir un bien de lujo a precios de entrada. Que son los que en este momento he mencionado que brinda Mike, ¿no? Para Perú. Perfecto. Gracias, Elizabeth. Otra pregunta. ¿A qué mercados o a qué tipo de personas o empresas podemos venderle bienes de lujo? En este caso, joyos. ¿A qué mercados? Bueno, es una pregunta muy, se puede decir, amplia, porque creo que todas las personas que conocen o comienzan a conocer acerca de las gemas naturales, de productos con garantía internacional, con garantía relevante, ¿no? Con materia prima importante, va a querer adquirir un bien de lujo. Entonces, el mercado es amplio, ¿no? Nosotros, o la realidad en cuanto a segmentación de mercado, es que los productos y bienes de lujo se dirigen a un segmento que tiene una capacidad económica alta. Sin embargo, la misión, otra vez vuelvo a mencionarlo porque Mike ha identificado esto en las personas. Si mencionamos, en el caso de Perú, el universo socioeconómico C, hay un segmento C más. Ha comenzado a conocer el lujo, bienes de lujo, específicamente joyería, esta joyería en oro, en diamantes, en plata, en diamantes con plata, que eso también es un producto innovador que hemos traído con Mikey. Y se puede vender a este segmento que no cuenta con una capacidad, con una gran capacidad económica, pero comienza a conocer los productos de bienes de lujo y joyería, joyería de lujo realmente, no una joyería que al comprarla sabes que de alguna forma va a perdurar el tiempo. Sin embargo, los bienes de lujo que ofrecen algunas marcas como Mikey, sí buscan que lleguen a todos los segmentos. Eso es lo que buscamos como misión, que es acercar el lujo a todas las personas del mundo y principalmente a países como Perú. No conocen acerca de lo que se refiere un diamante en cuanto, por ejemplo, a los cuatro senos, su claridad, su peso, su corte, su brillo. Es una importante información previa que nosotros brindamos a los clientes para generar esta confianza y generar esta expectativa y experiencia del cliente para que se lleve un producto garantizado y que se lleve un producto que puede ser finalmente una gema familiar en el tiempo, ¿no? Ok, Elizabeth. Elizabeth, ¿qué necesidades satisface los bienes de lujo? O sea, que se refiere a estatus, ¿qué más puede ser de acuerdo a Mikey? Bueno, actualmente no solamente los bienes de lujo satisfacen una necesidad del estatus. Eso es información, se puede decir, tradicional o información que los marqueteros manejamos ya desde hace muchos años. Sin embargo, el tema de los bienes de lujo, más que satisfacer una necesidad de estatus, lo que actualmente hemos identificado es que está muy vinculado al tema sentimental. Si nos referimos a temas de riesgo de compromiso, pero también se ha identificado un nuevo factor que muchas veces necesitamos que nos compren un bien de lujo a las personas, como una joya de oro o con una gema, un rubí o un diamante. Pero actualmente, no solamente buscamos que nos las compren, sino también nosotras o nosotros lo adquirimos por un tema de reconocimiento de manera individual, un reconocimiento propio. Entonces, este factor un poco interesante que ha arrojado estos diferentes estudios, es que las personas actualmente no solamente buscan satisfacer su estatus social, sino también su reconocimiento propio, un reconocimiento interior de valorizar lo que ellos hacen, lo que ellos ganan, lo que ellos quieren usar para ellos mismos, para buscar, comprar una joya para su reconocimiento propio y no esperar muchas veces a que se lo compren o que se lo brinde otra persona. Entonces, esto no solamente se trata de estatus, sino también satisface un reconocimiento interno de cada persona. Y la última pregunta, ¿qué motiva a las personas para comprar una joya? Bueno, también es una pregunta amplia. Sin embargo, los estudios nos arrojan que lo que motiva principalmente a una persona a comprar una joya es básicamente la imagen, la imagen personal. Actualmente, no solamente el tema de que otros te miren, sino que también cómo te sientas tú, cómo te sientas con este producto que llevas puesto, con esta gema que usas. Y también creo yo que lo que motiva a comprar una persona una joya es también el reconocimiento que le das a otras personas. Es hacer una diferencia en brindar tal vez un regalo más bonito, con un valor un poco más interesante. También puede ser un tema sentimental, muchas veces sentimental, ¿no? Las parejas buscan brindar este regalo precioso para el otro o para la otra, porque muchas mujeres actualmente compran joyas para sus novios, para sus parejas, para sus padres, para sus hermanos. Entonces, he referido bastante al tema sentimental y al tema de reconocimiento, de todas maneras, como ya lo mencioné. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a la empresa Mikey. Y bueno, quiero agradecer también a... Gracias a cada uno de los asistentes. Buenas noches a todos.